¿El informe de esta nueva legislatura o legislatura histórica? Yo diría que hemos visto todos el cambio de un régimen a otro. Me da la impresión de que hemos confirmado que sí hubo una cuarta transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con cada uno de los compromisos de campaña y algunos más. Entonces, vimos un informe emotivo, un México nuevo, un México profundo, un México en donde ha habido cambios significativos. La política ha dejado de ser como era antes, lo comentó ya el presidente. Los ojos están en la gente que menos tiene. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ya lo dijo él. Y vimos cambios muy importantes, por ejemplo, un gobierno de la sociedad republicana. El poder ejecutivo, que antes era un poder, que era una especie de monarquía disfrazada, hoy cercano a la gente, cercano al territorio. El legislativo también. Y bueno, nos falta el judicial. Lo bueno es que tendremos reforma judicial muy pronto para poder llevar la sociedad republicana también ahí. Vimos también un verdadero estado de bienestar, obras de infraestructura como en ninguna otra época. Cuando antes hacían monumentos a la corrupción como la Estela de Luz, aquí hicimos el Tren Maya. Cuando antes se hacía solo una barda, una bardita ahí para una refinería. Nosotros sí concluimos la refinería Dos Bocas. Cuando antes se robaban los recursos los que gobernaron bajo la bandera neoliberal y de copiar modelos macroeconómicos que recomendaban algunos otros organismos internacionales, nosotros decidimos acercar el gobierno a la gente. Se incrementó la recaudación. Somos el segundo mejor lugar de empleos o con empleos en el mundo. Tenemos reservas sólidas. Es un país que verdaderamente ha dado un giro muy importante en cuanto a resultados. Me atrevo a decirlo y que se escuche fuerte. Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Arturo, la presidenta electa les pidió que desaceleraran un poco el tema de la reforma judicial, no aprobarla hoy mismo, por ejemplo. ¿Qué fechas les comentó o qué acuerdo llegaron? Vamos a seguir la agenda legislativa. Hay una agenda legislativa que tiene tiempos, hay un proceso, habrá por supuesto reservas. Incluso tenemos una comisión también integrada por abogadas y abogados muy importantes, por lo menos en nuestro grupo parlamentario, que está de alguna forma mejorando alguna técnica legislativa, agregando lenguaje inclusivo y haciendo algunas propuestas que no modifiquen la esencia de la reforma. Está lista para subir, hay un dictamen, por supuesto, y nosotros lo habremos de presentar para que en su momento logremos tener ya un debate en pro y un debate en contra y una votación. ¿Cómo? Como lo marque la agenda legislativa, por supuesto. ¿Esperarán entonces que tome posesión la presidenta electa después? No, 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 es un proceso que se habrá de llevar en el Pleno, que es soberano además. Entonces hay sí ciertos plazos que hay que cumplir de publicación, que son horas, hay debates que tendremos que llevar a cabo, hay reservas válidas también, hay que escuchar las reservas de la oposición porque vamos a tener una relación institucional con ellos. Hay reservas también de compañeros de nuestro grupo parlamentario que hay que escuchar, muchas. ¿Sería esta semana, diputado, cuando se aprueba este subido? Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. No hay prisa, pero por supuesto que tenemos un compromiso con el pueblo de México. Y me parece que en esa lógica, pues muy pronto, muy pronto tendremos reforma judicial. Diputado, las suspensiones de ayer, porque el día de hecho ahorita está la fococo, ¿no? Para darle publicidad hoy mismo y empezar mañana el debate, ¿no? A pesar de estas suspensiones. Pues es que no hacen sentido, son inconstitucionales. Si bien es cierto que el Poder Judicial representa uno de los tres poderes de la Unión, también hay que reconocer qué facultades tiene cada poder. A ver, nosotros representamos a la gente. Nosotros somos quienes representan al pueblo. A nosotros nos encomendaron legislar para llevar a cabo las reformas constitucionales. Entonces la ley es muy clara, la Constitución es muy clara, la ley de amparo incluso es muy clara, ni siquiera puede ampararse un acto que no ha sido publicado, ¿no? Entonces me parece que además los jueces son los promoventes del propio amparo, que es una barbarie jurídica. Es más, me sorprendió haber visto incluso al actuario con medios de comunicación como si los hubieran convocado al momento de que llegue el actuario y el actuario notificando las dos, y voy a poner entre comillas, suspensiones. Qué casualidad que llegó la de Morelos y llegó la de Chiapas al mismo tiempo. Es una farsa lo que están haciendo, una barbarie jurídica. Y yo creo que incluso, incluso, les quiero anticipar que estamos analizando la probabilidad de presentar las denuncias penales correspondientes y, si procede, llevarlos a juicio político. ¿Y al respecto con el coordinador Monreal este dictado? Es algo que le vamos a proponer, por supuesto. El doctor Monreal tendrá que tomar la determinación como coordinador, pero es algo que ayer en una de las comisiones que tenemos de análisis, pues analizamos como una posibilidad, ¿no? No se vale llevar a cabo actos de barbarie jurídica, no se vale confundir a la gente, no se vale traicionar al pueblo de México. El pueblo de México ya escogió qué quiere. Nosotros haremos nuestro trabajo con muchísimo profesionalismo, con muchísimo compromiso, con mucha ética, pero lo que no se vale es usar las herramientas jurídicas para tratar de frenar algo que no se puede frenar desde el punto de vista legal. ¿Te preocupan las acudidas financieras que tienen cada vez que se habla de la información social? ¿Y una vez que se apruebe? Mire, yo tengo la impresión de que la propia narrativa de la oposición es la que genera este tipo de confusiones. Por eso nosotros hemos acordado también socializar más que nunca lo que implica esta reforma judicial. A ver, son tres ejes bien sencillos. Los requisitos van a ser los mismos, incluso se van a agregar más. ¿Qué vamos a hacer con la elección? Los vamos a visibilizar. ¿A poco ustedes no quieren visibilizar a un juez como el que, por ejemplo, liberó a un presunto violador? ¿De una niña de cuatro años por no saber la hora y el lugar? Discúlpenme, es gravísimo. ¿O a poco no queremos saber el nombre de un juez que liberó al hermano del Mencho a la semana de haberlo aprendido? ¿O a poco no queremos saber el nombre de un juez que descongeló las cuentas de Genaro García Luna a la semana de que fuera a enfrentar su proceso jurídico? Pues claro que lo queremos conocer. ¿Para qué? Para saber si votamos por él o no. Todo lo demás va a ser muy parecido. Todo lo demás va a implicar idoneidad, elegibilidad, profesionalismo, que no participen en partidos políticos. Entonces no hay nada de qué atemorizarse. Estados Unidos en los 50, Estados 43, los eligen por voto popular, por favor. Y después a ver el conflicto de interés. Consejo de la Judicatura, el segundo gran tema. ¿De veras estamos en desacuerdo de que le quitemos a los jueces la posibilidad de ser juez y parte? Yo sí quiero un juzgado que los juzgue. Yo sí quiero una instancia que me permita decir ese juez es malo y que lo sancione. Como los de ayer que otorgaron sus pensiones que son ilegales. ¿Qué tiene de malo eso? Y la tercera. No me digan ustedes que están de acuerdo en que los ministros sigan ganando casi 8 millones de pesos anuales. Perdón, pero en un país como el nuestro esto es una falta de respeto para las y para los mexicanos. Esa es la esencia, lo que les acabo de decir es la esencia de la reforma judicial. ¿Cuál es el problema? Ninguno. La narrativa de los de allá, de los del PREAN, que andan confundiendo a la gente. Y por supuesto, los privilegios que tiene el Poder Judicial y que ahora sabe que los van a perder. El nepotismo, porque no sé si ustedes saben, pero sería interesante que hicieran una investigación periodística de cuántos familiares trabajan en los circuitos de los magistrados. Tenemos datos de que hasta un 70%. Ustedes sabían que de los 56 mil o 57 mil empleados del Poder Judicial casi 2.200 ganan más que el presidente. ¿De veras queremos ese Poder Judicial? Yo creo que nadie quiere ese Poder Judicial. Y por eso las encuestas son claras. El 67% lo aprueba. El pueblo de México lo aprueba. Entonces, no le hagamos caso a estas turbulencias económicas que no son más que narrativas para que el Poder Económico siga teniendo un pie en el Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer? Que el pueblo sea el que tenga el pie en el Poder Judicial. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias.